...en España, si no lo vas a hacer... ...yo también te voy a decir un montón de cosas, querido. No es mi hijo, le faltaste el respeto a todos los padres del corazón. A todos los padres de la vida. ¡A todos los padres del niño! ¡Para para 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 un cambio! ¡Dejale que está la chechura! ¡Para para para para! ¡No! ¡No es tu hijo! ¡Un padre que no es biológico no puede ser padre! ¡No es tu hijo! ¡No es mi hijo! ¡Chico! ¡No griten con la cancha! ¡No griten con la cancha! ¡Un poco! Vamos a ir al informe. Vamos a repasar. Un informe que está preparado, especialmente para que ustedes lo escuchen y lo vamos a debatir. Pero lo único que te pido, Guido, es que te tranquilices. ¡No se levanten del asiento! Te pido, Jacobo, que te tranquilices y nosotros vamos a ver este informe y después hablamos. Y me llamás a alguien de seguridad, por favor. Sí, llámalo a la casa. Vamos a ver el informe. ¡Está en un estripe de guay! ¡Calla! ¡Llevalo! ¡Por favor, 7-1! Una vez más, Jacobo Winograd y Guido Zuller vuelven a enfrentarse. Y la palabra acoso toma protagonismo. El creador de la frase, se sienta en el Pinocho, fue acusado de toquetón por Tomasito Chechona Zuller. En el tráfico, cuando íbamos a grabar, para el final todo me hacía así. ¡No, no! ¡Cállate! ¡Cacobo le pinocho, no! ¡Ah, pará! ¡Perdóname! ¡Cacobo, no dejes que te difase! ¿Cómo te ha sido? Sí. ¿Qué le tocabas la pierna a Tomasito, Jacobo? ¿Cómo te sentás en el Pinocho, querido? Por eso tengo la sensación de como que estás en la casa. El hijo de Guido estaría atravesando una crisis por el manotazo en la piernita. Y las continuas acusaciones de Jacobo sobre su sexualidad. ¡Se lo lastra! ¡Lastra! ¡R-A-R-A-S-T-E-R-A! ¡Pi-no-cho, P-i-no-cho! Guido Zuller está enfurecido por los dichos de Winograd sobre su hijo del corazón. No digas tu papá porque no es tu papá. Si es mi papá. No, no es tu papá. Inventaron con Chichengar 컨cho, no es tu papá. ¿Pero por qué? Y por el feutero las trabas en Córdoba, y es tu amante y vivís con él. Y mientras ellos se ponen de acuerdo, el pueblo se cuestiona. Jacobo. ¿Se sienta arriba del Pinocho? ¡No! ¡Qué desovejado! Apareció el Pinochito. ¡No, Jacobo! ¡Pará, pará, pará, Jacobo! ¿Te sentás en el Pinocho? ¿Vos sos pelotudo o estás en el Pinocho? Te pregunto, contestame. ¿Te sentás en el Pinocho? Esto está muy mal hecho, no me gusta lo que han hecho. Yo nunca voy a soltar el Pinocho ni me voy a soltar. ¿Cómo me pueden poner esta barbaridad a mí? ¿Pero por qué le tocaste la pierna a Tomasito? Yo nunca le toqué la pierna a Tomasito. ¿Por qué le tocaste la pierna a Tomasito? Mirá, no podés mentir, Tomasito. Dejá de mentir, Tomasito. Vayan a la burada. Dejá de mentir. Vos defendeme. ¿Qué te va a defender? Yo, entre creerte a vos y creerle a mí, hijo. No sé por qué estar inventando eso. Te fuiste una semana a España, tarado. Se lleva a tu casa que había ayer. ¡Tan linda! Se lleva a pendejo y le paga. Con la que vos le das, tarado. Te estoy ayudando, Guido. No hay ninguna prueba, vos decís. Guido, no me estás ayudando con nada. No es tu hijo y respeto a los padres del corazón. A todos están padres del corazón. Entonces respetame a mí, yo también soy padre del corazón. Pero no hay ningún padre que se lastra al hijo. No me lastra a ningún hijo. No hay ninguna posibilidad de tener hijos biológicos. Respetá. Si no te gustan las mujeres, perotudo. Te sigo. Acaba de pasar la marcha gay. La reunión matrimonial. Te sigo, Guido, con él. Somos mujeres. Por favor. Te estoy diciendo cualquier pavada, Jacobo. Estás diciendo cualquier pavada, Jacobo. Mirá, se entera Corito y Daniel. Hace 20 años, ¿quién fue tu novio? Un año. Decílo. Decílo. A ver, a ver. Jacobo. Yo dije que en la vida probé de todo y no me avergüenzo de eso. ¿Qué es probar de todo? Probé de todo. Tuve distintas experiencias. ¿Qué? Eso no me ha dicho nada. Explicalo. Probé en la vida de todo y me quedé con lo que más me gusta. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Tu culo es virgen? No, no, no. Acá es virgen. ¿Cómo es? No, no, no. No, no. No, no, no. Esto es talán. Para él, dijo siempre que era virgen. Me pregunto. Tu ano. Ah, no. ¿Puedo decir ano? Bueno, pero esperá, porque nos está cambiando vos el eje a donde apuntaba todo esto. Acá se está hablando de la situación que ustedes vivieron en la combi donde vos supuestamente le habrías tocado la pierna a Tomasito. Es más, acá Guido nos acaba de decir que vos ibas en la misma línea de asientos que Tomasito y vos ibas atrás. O sea que por eso... Y él lo pudo ver cuando te tocaba. ¿Ustedes lo pueden creer, Corita? Sí, puede llegar a ocurrir. ¿Cómo sí puede ser? ¿Puede llegar a ocurrir? ¿Por qué voy a dudar? Ahora yo me la gasto también, Corita. Yo no estoy diciendo eso. Digo que quizás la situación ocurrió... ¿Con quién tenés un desahogo vos? Mirá, yo tengo un desahogo. Estamos todos los días juntos grabando. Ya tengo seguridad, ¿eh? Hace mucho que lo grabamos y nos escapamos del programa de retinato. Me dieron la seguridad ya, ¿eh? Porque estamos en un comando. Sí, por eso. Y me dio esa ilusión. Ya lo sé. Porque la granada que la pausó. La de pierna, hace pierna. Pierna. Dale. Pierna. Pierna. Date vuelta. Como a la granada. Culo. 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 Chicos. ¿Culo celoso? Estamos censurados. No nos quieren. No nos quieren.